Vuelve, vuelve, el concierto más esperado del año. Pepe Alba y Amigos del Ande. Treinta y uno de mayo del dos mil quince, en el Parque de la Exposición. Renovado y por todo lo alto, estarán los mejores artistas del momento. Pelo de Ambrosio. David Zorosco. Max Castro. Jean Paul Strauss. Urbande. Mito Ramos. Daniel Lazo. Pepe Alba y Amigos del Ande. Todos somos cultura. Este treinta y uno de mayo del dos mil quince, cinco de la tarde, Parque de la Exposición. La música andina, vuelve a nacer. En Pepe Alba y Amigos del Ande. Domingo treinta y uno de mayo, entradas a la venta en Teletiquet de Wong y Metro. La música andina no. Un minuto. La música andina no. No. La música andina.